Buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Arcandrio y su máquina de las escaladas y en esta ocasión vamos a ver la última escalada, la escalada gélida a falta de que salga la escalada radiante que saldrá dentro de poco y bueno, bueno dentro de poco, saldrá para mayo o así o sea que bueno, dentro de poco, dentro de poco, entre comillas bueno el caso es que esta escalada gélida es diferente a todas las anteriores aquí Daulet se vino arriba y dijo hay que hacer algo diferente hay que hacer algo distinto y bueno, esta escalada gélida como podéis ver aquí ya de por sí tiene cosas diferentes nada más empezar tenemos 4 amps y para terminar tenemos otras 4 distintas y luego el centro permanece igual que el resto, 3, 3, 3, 3, ¿de acuerdo? bueno, esta escalada es bastante más compleja que las anteriores en las cuales hay un factor que influye muchísimo y este factor es el del frío perdón, a ver, sí amigos aquí el frío va a ser congelador nunca mejor dicho, aquí el frío va a ser congelador y en el cual, bueno, pues va a ser un factor determinante a lo largo de toda la escalada que vamos a tener que estar pendientes sobre ello porque va a salir una barrita en la cual va a ser la congelación, va a ser el frío que tengamos que si se completa esa barra vamos a acabar congelados y en el cual perderemos, ¿vale? moriremos congelados y se acabará la escalada en ese momento ¿de acuerdo? dicho esto, si la hacemos en solitario si tenemos gente que nos pueda ayudar y salvar ya será otro punto a tener en cuenta pero siempre basamos en que jugamos en solitario y que, bueno, aunque tengamos ayuda de otros la congelación es la misma para ti y se puede complicar mucho la cosa ¿de acuerdo? ya sabéis que la escalada hasta que lleguemos a este nivel 3 3, bueno, pues se va a complicar bastante y luego ya podemos tener aquí con el Urska este, bueno, este Vegebut Gélido en el cual, bueno, pues nos las vamos a desear porque se va a mover mucho y la congelación va a subir y se va a complicar bastante la cosa bueno, dicho esto vamos a empezar a ver las Amps porque aquí hay muchas nuevas aquí hay muchas específicas de esta escalada y poquito a poco vamos a ir viéndolas, ¿vale? 25 puntos a redistribuir y vamos a ver que es todo esto bueno, primero es armadura congelada se consigue un escudo de 25 puntos de salud que se restablece cada 10 segundos el escudo recibe 25 puntos de salud más en cada ronda bueno, pues básicamente está bastante bien para evitar en cierto modo esa congelación o que nos dure un poquito más el tema de congelarnos ¿de acuerdo? puntito esta es típica maniobra de Zai velocidad de movimiento pasamos de ella o que aquí el correr hacia una antorcha que nos caliente tiene su puntito, ¿eh? bueno, tenemos precisión de totamundos aquí tenemos que el conocimiento de Zai acerca de los Vegemonds más peligrosos se ha otorgado de forma pasiva una bonificación 5% de daño apartes convertido en daño hiriente es decir, que el daño apartes que hagáis un 5% depende del ratio que le pongamos en el punto de nivel va a pasar a ser daño hiriente ¿de acuerdo? y luego por aquí tenemos que equipo de forrado de piel 1 esto va a ser muy importante le vamos a dar un puntito porque dice que la congelación aumenta un 10% más despacio es decir, que avanza más despacio nos congelaremos más despacio con lo cual está bastante bien y aquí el tema es que tenemos que añadir por lo menos 2 puntos más para que podamos seguir desbloqueando entonces, ¿qué nos queda? le damos velocidad de movimiento transformamos el daño apartes en hiriente bueno, en esta ocasión podemos transformar el daño hiriente a partes ¿vale? o sea, el daño de partes a hiriente un par de puntitos lo dejamos ahí sin más ¿de acuerdo? luego por aquí tenemos que la congelación aumenta un 10% más despacio ¿vale? este sería el siguiente nivel de esta mejora con lo cual puntito todo lo que sea evitar congelarse es muy importante en esta escalada ¿de acuerdo? luego tenemos una pasiva un 5% de daño aturdidor en cada golpe ¿vale? y luego tenemos que frío y calor aumenta un 3% la velocidad de ataque sin embargo al recibir cualquier tipo de daño también aumenta un 2% la congelación cuidado aquí porque ya os digo que es muy importante el tema de mantenernos calentitos y no enfriarnos ¿de acuerdo? así que la vamos a obviar sobre todo si estáis empezando la obviamos ¿de acuerdo? y bueno pues le vamos a dar 3 ¿no? ¿te hay que darle? sí pues 3 aquí para que bueno 3 aquí o podríamos vale de momento 3 ahí luego por aquí tenemos la siguiente pasiva ¿vale? que veis aquí que están descordenadas descolocadas conforme están en otras ocasiones ¿no? buena ha reforzado la unión y bueno 5% reducción de daño y esto está bastante bien le vamos a dar 3 puntitos ¿vale? reducirnos el daño siempre es importante calor embotellado los braseros siguen evitando que te congeles durante 8 segundos después de abandonar su radio aquí cuando te acercas a un brasero que suelen estar al lado de los pilones al menos al principio luego ya están más separados bueno pues básicamente lo que hace es que te calientas coges ¿no? absorbes el calor del brasero y te reduce la congelación con lo cual está bastante bien y que nos dure 8 segundos más después de coger un brasero significa que podemos movernos entre transiciones de una batalla y otra en las cuales nos congelaremos menos muy importante ¿vale? luego por aquí tenemos equipo de forrado de pie ya sabéis que este este y este van subiendo tiers van subiendo puntos que no suben la bonificación que es muy importante siempre tener las escogidas por aquí pues si pasamos a filo acalorado al absorber la llama del brasero se consigue una acumulación de filo acalorado al golpear a un behemoth con el arma se consume una acumulación de filo acalorado y se inflige un 50% más de daño esto está bastante bien vamos absorbiendo faroles según vayamos avanzando que va a haber unos cuantos y bueno pues nos va a venir bien para luego hacer más daño al behemoth cuando empecemos el combate y luego por aquí tenemos sangre caliente reduce de inmediato el aumento de la congelación un 50% de la primera vez que te congeles en cada intento esta es como una vida extra ¿vale? cuando la barra esté a punto de llenarse en plan de que te vas a congelar y vas a perder esto lo que hace es reducir ese frío hasta la mitad dándote más tiempo para poder seguir con lo cual esta es indispensable por aquí tenemos garras de kit kit ha fortalecido tus habilidades otorgándote una bonificación de un 5% de daño pasivo tres puntitos ahí lo tenemos vale y luego por aquí se nos quedan varias amps ¿vale? tenemos una fila de 3 y luego la última de 4 ¿de acuerdo? vamos a ver por aquí tenemos nunca me molestó cuando la congelación se reduce por debajo del 50% vuelve a rellenarse rápidamente hasta el 50% pero a cambio obtenemos un 15% de daño de ataque pasivo y reducción del daño es decir que si mantenemos nuestra congelación como mínimo a la mitad de la barra es decir que vamos a jugar con un handicap de que ya estamos la mitad congelados nos va a dar más daño de ataque y vamos a recibir menos daño pero pero hay que tener en cuenta que si se nos alarga un poco el combate puede ser bastante peligroso porque vamos a estar ya de por sí con la barra a la mitad de congelación ¿de acuerdo? luego por aquí tenemos otra pasiva que básicamente bonificación de golpe crítico y por aquí la última que es que cuando un behemoth muere aumenta un 25% de velocidad de movimiento un 15% de la velocidad de ataque y un 10% el daño durante 2 minutos esta está bastante bien pero tener en cuenta que es después de matar a un behemoth es decir que donde más las vais a aprovechar es cuando estén los dos los dobles ¿vale? en el segundo y en el cuarto combate y que tener en cuenta que una vez que matéis a un behemoth y paséis a la siguiente arena hay un pequeño tiempo de recorrido y ponle que podéis usarlo como mucho como mucho un minuto que salga así decente ¿vale? un minuto que os aseguréis que tengáis la bonificación activa a ver puede ser mucho un minuto golpeando un behemoth puede ser mucho y puede venir bastante bien ¿vale? así que esto es un poco ya a tener en cuenta cada uno esta la veo muy arriesgada así que nos vamos a ir a estas ¿vale? vamos a mejorarle el crítico un par de puntos y aquí nos quedan 5 puntos ¿de acuerdo? entonces nos quedarían 5 puntos en los cuales vamos a ver porque en esta escalada nada más empezar habéis visto que tenéis 4 pilones cada pilón tiene una función específica y esto lo que hace es mejorar cada función que tengamos ¿de acuerdo? entonces por aquí lo pone que tus golpes críticos infligen un 10% más de daño que aumenta el 20% si eres del avatar de la destrucción ¿de acuerdo? si cogéis esto os aumenta este avatar luego por aquí tenemos que cuando un behemoth se aturde aumenta un 1% la velocidad de ataque durante el resto de la escalada este aumento es del 2% si eres del avatar del control ¿vale? o sea decir que cuando un behemoth se aturde aumentas un 1% la velocidad de ataque lo que yo no sabría decirte ahora mismo si es constante es decir lo aturdo me aumenta a 1 le aturdo me aumenta a 1 le aturdo me aumenta a 1 eso no lo tengo claro del todo habría que probarlo cuando una parte del behemoth sufre heridas aumenta un 1% el daño durante el resto de la escalada este aumento es del 2% si el avatar si eres del avatar te las utiliza no te aumenta progresivamente no se va sumando simplemente te añade 1 o 2% ¿vale? y luego el aspecto del sanador que su palpitación que bonito palabra su palpitación otorga 40 de curación cada 5 segundos a ti y a todos los el aire cercanos la cantidad aumenta a 80 si eres del avatar de la unidad ¿de acuerdo? es decir que aquí tendríamos que ponerle uno a cada uno si es que queréis el aumento ¿de acuerdo? porque pasar de un 1% a un 2% tampoco es mucho ¿vale? tampoco es mucho y entonces yo casi elegiría esta y esta estas dos las podríamos dejar y por ejemplo añadirle aquí un puntito para que bueno cada vez que matemos un behemoth pues tengamos por lo menos ese minutito o luego a su vez pues si queréis terminar de añadirle a daño hiriente o pues si queréis un poquito de movimiento pero yo más o menos lo dejaría así tal cual ¿vale? en esta ocasión hay bastantes amps hay muchas cosillas yo dejaría las 4 porque alguna vez cogéis un arma a veces cogéis otro o tal y bueno yo creo que así está bastante equilibrado así que es verdad que a lo mejor un puntito acrítico no nos vendría mal no nos vendría mal pero yo creo que así está bien yo creo que así está bien un estándar un ni pa' ti ni pa' mi si estás empezando te viene bien si llevas un tiempo te viene bastante bien y yo ya si quieres cosas más arriesgadas pues coger tipo amps de congelación al 50% para que ya tengas una bonificación de un 15% de daño de ataque pasivo y la reducción de daño de otro 15% pues oye pues no está nada mal también ¿no? el reducir y atacar si ves que la escalada ya se te da bien no tienes problemas con ella el problema del frío lo tienes controlado pues esta amp es muy buena ¿vale? dicho esto lo vamos a dejar por aquí bueno me queda un punto de talento por poner vamos a poner al crítico yo creo ¿no? o le añadimos aquí vamos a añadirle aquí el último que nos queda venga y ya está y aquí lo dejamos ya todo completado perfectamente así se nos queda la cosa luego si queréis tener esta al 3 aquí le podéis quitar un punto os da un poquito de daño hiriente y luego el crítico a tope ya depende también la build que llevéis vosotros ¿no? bueno pues yo creo que he explicado un poquito todo así que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado estaremos a despensas de ver esa nueva escalada radiante cuando salga dentro de un tiempecillo y a partir de ahí bueno pues iré enfocándome en algunas otro tipo de cosas que crea que os puede ayudar y que os venga bien para seguir este aprendizaje e ir controlando el juego así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chau chau chau